¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Tú eres mi ayuda Dios, Tú eres mi fuerza Hemos comprendido que Tú nunca nos vas a dejar Padre Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra Ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo para fortalecerte Mide tu socorro de parte de Dios para tu vida No temas No temas Porque yo Estoy contigo No temas No temas No temas No temas Porque yo Estoy contigo No temas Levanta tus manos y díselo No te dejaré Aleluya Señor No te dejaré No temas No temas Dios, así dice el Señor No te dejaré, no te dejaré No temas Dios, así dice el Señor Aunque todo te dejaré No temas Dios, así dice el Señor Aunque todo te dejaré No temas Dios, así dice el Señor No temas Dios, así dice el Señor Así dice el Señor Es necesario que pases por los valles de la angustia De la soledad, de las circunstancias muchas veces Pero confía en el Padre Que aunque vengan críticas a tu vida Aunque vengan los problemas contra ti Pasarás por el fuego y no te quemarás Pasarás por las aguas Hoy el Padre te dice no temas Yo estaré contigo para fortalecerte No temas Dios, así dice el Señor No temas Dios, así dice el Señor Porque yo estoy contigo No temas Dios, así dice el Señor No temas Dios, así dice el Señor Estoy contigo No te dejaré No te dejaré No temas Si despego, despego No te dejaré No te dejaré No temas Si despego No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Si despego Si despego Fortalécete En el poder de su gloria Ya no llores más Fortalécete En el poder de su fuerza Siervo amado No temas Él estará contigo Para ayudarte Es necesario muchas veces Pasar la soledad La circunstancia Si despego Porque ahí en el desierto Aprenderemos a conocer Más a Dios Pasa lo que pasa No te rita No temas No te dejaré No te dejaré No temas Así despego Señor No te dejaré No te dejaré No temas No temas No temas Así despego No temas No temas Así despego No temas Así despego No temas No temas No temas Así despego Señor No temas Aleluya, Señor, y no te dejaré, Señor, y no te mato, así dice el Señor, no te mato, así dice el Señor. No te mato, así dice el Señor, no te mato, así dice el Señor. Gracias, Él cumplirá su propósito en tu vida, no temas, si Él te llamó, Él te guardará. Dime el tamaño de tu desierto y te diré el tamaño de tu llamado y de tu bendición. Corre tus brazos, no temas. ¿Quién podrá ser que me aparte de tu amor, Señor? Nada, ni vuestros ni carne, podrán apartarme de tu amor, Señor. Porque todo lo puedo en Ti, Señor, Tú me fortaleces. Y estando contigo no te veré, si no hay lugar que te haga frente. No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo, que me aparten de tu amor, Señor. No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo, que me aparten de tu amor, Señor. No, 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 no lo hay, no lo hay, no lo hay. Nos podrá separar del amor de Dios El amor de Dios es tan grande para nosotros No hay barreras ni tribulaciones Nos podrá separar de Dios Y es cierto que vamos a tener Sin culpas y pruebas Pero no desmaye tu corazón Porque el gigante está contigo Porque el mayor está contigo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede ser? Que me aparte de tu amor Señor Nada, ni huestes ni carne Podrán apartarme De tu amor Señor Porque todo lo puedo en ti Señor Tú me fortaleces Y estando contigo no temeré Si no hay lugar que te haga frente No hay espada ni tribulación No hay barreras entre tú y yo Que me aparten de tu amor Señor No, 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 no lo hay No hay espada ni tribulación No hay barreras entre tú y yo Que me aparten de tu amor Señor No, 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 no lo hay No, no, no lo hay No hay nada No hay nada No hay nada que pueda separarme No, 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 no te hagas No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo Que me aparten de tu amor Señor, no, 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 no lo hay No hay espada ni tribulación No hay barreras entre tú y yo, que me aparten de tu amor Señor, no, 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 no lo hay No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo, que me aparten de tu amor Señor, no, 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 no lo hay No, 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 no hay Gracias a Dios con tus mandos de ventanas, peinadas con zapatos Buscaremos Señor en todo tiempo Cualquier sea la circunstancia que podíamos atravesar Dios Te vamos a buscar Te vamos a anhelar con toda nuestra fuerza Tú que estás pasando momentos difíciles No temas Que eres nuestro pastor, eres nuestro guía Búscale cualquier sea la circunstancia Búscale al Padre Te buscaré Te buscaré Dile Señor En todo tiempo Te voy a buscar, dile Te clamaré En todo tiempo Te buscaré En todo tiempo Porque Señor Porque Señor Tú eres mi ayuda Porque Señor Tú eres mi fuerza Porque Señor Tú eres mi ayuda Porque Señor Tú eres mi fuerza Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue adorando Mi corazón te sigue amando A pesar de las luchas Mi corazón te sigue adorando A pesar de las pruebas te sigamos adorando Porque Señor, Tú eres mi Dios Porque Señor, Tú eres mi fuerza Porque Señor, Tú eres mi Dios Porque Señor, Tú eres mi fuerza Aprende a vivir bajo el abrigo del Altísimo Que cuando Tú habites en el abrigo del Altísimo Del Padre, del Rey, de Reyes Entonces aprenderás a confiar en Él Y cualquier sea la circunstancia Le podrás adorarle en todo tiempo al Padre Adorarle Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Porque Señor, Tú eres mi Dios Porque Señor, Tú eres mi fuerza Porque Señor, Tú eres mi Dios Porque Señor, Tú eres mi fuerza Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue adorando Porque Señor, Tú eres mi Dios Porque Señor, Tú eres mi Dios Porque Señor, Tú eres mi Dios Porque Señor tú eres mi Dios Porque Señor tú eres mi fuerza Adórale al Padre, adórale a Dios en todo tiempo Pase lo que pase en tu vida Dile Señor te voy a seguir adorando Gracias Padre, todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas Y en las alturas me ha sentado Padre mío, Dios mío Quiero decirte El cuento de amor Eres mi padre Nada me faltará Eres mi padre Nada me faltará Padre mío Dios mío Dios mío Quiero decirte El cuento de amor Eres mi padre Nada me faltará Nada me faltará Eres mi padre Eres mi padre Nada me faltará Nada me faltará Quiero adorarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Y decirte El cuento de amor El cuento de amor Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Y decirte Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Contigo Contigo todo lo tenemos Estoy confiado Estoy confiado Nada me faltará Estoy confiado Nada me faltará Cuando el tabernáculo Cuando el tabernáculo de David Es restaurado Entonces viviremos Bajo el abrigo del altísimo Aprenderemos a confiar en él A depender de él No importa lo que veamos Él viene a nuestro socorro Padre mío Padre mío Dios mío Adórale Padre Quiero decirte El cuento de amor Eres mi padre Nada me faltará Eres mi padre Nada me faltará Nada me faltará Padre mío Padre mío Dios mío Quiero decirte El cuento de amor El cuento de amor Eres mi padre Eres mi padre Nada me faltará Nada me faltará Eres mi padre Eres mi padre Nada me faltará Quiero adorarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Y decirte El cuento de amor Eres mi padre Nada me faltará Eres mi padre Nada me falta Aunque pases Díselo con todas tus fuerzas al padre Por el fuego Estoy confiado Nada me falta Aunque pases Por el fuego Estoy confiado Nada me falta Aunque pases Por las alas Estoy confiado Nada me faltará Estoy confiado Nada me faltará Estoy confiado Nada me faltará Nada me faltará Estoy confiado Nada me faltará No temas te dice Dios No temas confía Dice Dios Levanta tus manos Y en mi padre Yo te amo Amado Dios Amado Dios Precioso Espíritu Santo Yo puedo sentir Yo puedo sentir tu presencia Hoy Señor Derramo mi alma Delante de ti Jesús Derramo mi corazón Delante de ti Padre amado Señor 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 en medio Del caminar Me falta Fuerza Se ha desgastado Mi vestidura Dios Lléname de tu presencia Jesús Sana mi corazón Sana mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Sánalo Señor Sánalo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mi Yo de ti Nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mi Yo de ti Nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo A ti que muchas veces Te lastimaron A ti que muchas veces Sufriste Es agustiado Él conoce Las heridas Que hay en tu corazón Él sabe lo que hay En tu vida Él sabe lo que tú Muchas veces Sufres Y lloras Cuando muchas veces Crees que nadie Te siente Sánale Mi corazón Quiere sanarte Quiere sanarte Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está aclamando Sánalo Señor Sábanme Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está aclamando Sábanlo Señor Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti nada puedo Esconder Sábanlo Señor Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti nada puedo Esconder Sábanlo Señor Sábanlo Señor Sábanlo Sábanlo Porque dices Nadie me entiende Porque dices Dios no sabe Lo que hay en mi corazón Él te dice Yo sé Lo que tú pasas Pero no te angusties Pero no te angusties No te angusties Yo sé lo que hay en mí Pero yo soy aquel que te fortalezco Te sano Te lleno de fuerzas Sábanlo Sábanlo Yo sano Tu corazón Herido Sábanlo Señor Esa falta de amor En tu corazón Yo lo sano Sábanlo Señor Esa falta de un padre De una madre Sábanlo Señor Yo lleno ese vacío Jesús lo lleno Te dice Dios Jesús dijo La Mies es mucha Malos obreros Son pocos Rogada el Señor de la Mies La que envía obreros Hoy Dios está llamándote a ti Hay muchas almas que se pierden sin Cristo Y muchas veces Las iglesias No hemos dedicado A criticar A murmurar A pelearnos Unos a otros Como dice la palabra Mordernos unos a otros No hemos olvidado Del real propósito Que son las almas Es tiempo de dejar Todas las áreas Naturales de nuestra vida Y empezar a tener Compasión como la tuvo Jesús Al ver las almas perdidas Tu mano en mi mano Mis pies en tus huellas Caminaré Adonde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Yo vaya mi Señor Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Donde que tú quieras Yo vaya mi Señor Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Y hoy A donde que tú quieres Yo vaya mi Señor Yo iré Iglesia Iglesia Ya no es tiempo De volver atrás Ya no es tiempo De criticar Murmurar Tienes tiempo De decir Algún día lo haré Dios te está llamando Hoy Tienes que decir Leeme aquí Señor Yo iré A donde tú quieras Que yo vaya Envíame a mí Señor Dios está buscando Esos tipos de adoradores Que obedezcan La voz de Dios Levanta tus manos Y adora Tu mano en mi mano Tus pies en tus huellos Caminaré A donde que tú quieres Que yo vaya mi Señor Mano en mi mano Tus pies en tus huellos Caminaré A donde que tú quieres Que yo vaya mi Señor Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré A donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Donde que tú quieras Que yo vaya mi Señor Por el Señor Te envía por las almas Ande en sujeción De obediencia Tus pastores Y verás como Dios Hará grandes cosas Conmigo Dios levanta A mente Con su misión En tu piel Que te haya comprendido Que el real propósito De la tragedia Es llevar las buenas noticias A aquellos que están Si tú no has escuchado Esta palabra Y no has entendido Dile Señor De aquí Yo iré De protestos Aquí estoy Señor Hoy seré el Espíritu Santo Quien te esté ministrando A través de esta adoración Él te dice Yo te amo Con cuerdas de amor Te he atraído a mí Porque te escogí Desde el vientre de tu madre Para hacer grandes cosas Contigo Hoy quiero hablarte Hoy quiero hablarte Hoy quiero decirte Lo que yo hice por ti Hoy quiero decirte Lo que yo hice por ti Yo vi mi vida por ti Eres el fruto de mi amor No me importó el precio No me importó el precio No me importó el precio Lo hice por amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eres el fruto de mi amor Te amo Te amo Te amo Eres el fruto de mi amor Te dices Señor Gracias Señor Te amo Te amo Te amo Aleluya Él murió por ti En la cruz del Calvario Él te hizo libre Siervo de Dios Nos temas Pastores Nos temas Sigan peleando La buena batalla Que la recompensa viene de lo alto Hoy quiero hablarte Hoy quiero decirte Lo que yo hice por ti Hoy quiero hablarte Hoy quiero decirte Lo que yo hice por ti Yo di mi vida por ti Eres el fruto de mi amor No me importó el precio Lo hice por amor Yo di mi vida por ti Eres el fruto de mi amor No me importó el precio Lo hice por amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eres el fruto de mi amor No me importó el fruto de mi amor Solo por ti Solo por ti Que te sientas débil No me importó el fruto de mi amor Te amo Te amo Te amo Eres el fruto de mi amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cierra tus ojos, siente mi gloria, siente mi abrazo, siente mi amor Te amo, te amo, te amo Nunca lo olvides, te amo Cuando ya no puedas más, recuerda, te amo Cuando quieras dejarlo todo, recuerda, te amo Cuando todos te dejen, recuerda, te amo Cuando todos te dejen la espalda, recuerda, te amo Cuando te critiquen y te murmuren, recuerda, te amo Cuando te menosprecien por la visión que he puesto en tu corazón Recuerda, te amo Aunque te traicionen en el camino, recuerda, te amo Aunque te dejen la espalda, recuerda, te amo Aunque te critiquen y te murmuren, recuerda, te amo Si le fallaste a Dios y hoy te sientes arrepentido Hoy Él te extiende sus brazos y sus manos de amor y de misericordia No importa donde estés, Él te levantará Hay un gran dolor en mi corazón Porque te dejen la espalda, porque te dejen la espalda Porque te dejen la espalda Hay un gran dolor en mi corazón Porque te dejen la espalda Yo sé que débil fui Me presento ante ti Con mis manos levantadas Ofreciéndote mi vida Te la entrego a ti, Señor Me presento ante ti, con mis manos levantadas, sabiendo que yo lastimé tu corazón. Perdóname, 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 Señor, te entrego mi vida. Perdóname, 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 Señor, te entrego mi vida. Abrázame, 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 Señor, te entrego mi vida. Sáname, 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 Señor, te entrego mi vida. Perdóname, 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 Señor. Señor, te entrego mi vida. Abrázame, 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 Señor, te entrego mi vida. Sáname, 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 Señor, te entrego mi vida. Pon tu mano en tu corazón, ahora dile, Señor, sana mi corazón, restáurame. Estoy arrepentido, siento un fuego muy apacible. Ahí está tu presencia. Ahí está tu presencia. Siéntelo, da, 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 ya sé. Y te abraza el beso. Con tu mano, Señor, en mis manos Caminemos juntos Todas las millas que hay que caminar Hermano, toma la mano de Jesús Y junto con Él camina No estás solo, levanta tu cabeza No estás solo Él te toma en sus manos Toma mi mano Caminar contigo quiero Ayúdame Toma mi mano Caminar contigo quiero Ayúdame Aunque mi alma Sienta desfallecer Te clamaré Te seguiré Aunque mi alma Sienta desfallecer Te clamaré Te seguiré Ayúdame Ayúdame Fortaléceme Ayúdame Fortaléceme Ayúdame Fortaléceme Soy tus fuerzas Oh, sí, Señor, precioso Jesús, tú eres genabre, manantial de aguacrime en medio del desierto. ¿A dónde más podemos ir, Señor? ¿A quién más podemos acudir, Rey de Rey, sino a ti? Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Ayúdame, fortaléceme. 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 Oh Dios mío, tanto amor, tanta misericordia Gracias Señor, por esta oportunidad De restaurar mi vida, de cambiar mi corazón Gracias Gracias ¿Cuántas veces me fallé y no me dejaste? Con cuerdas de amor a ti me acercaste Cuando estuve en dolor tú me curaste Cuando no podía más me levantaste Qué manera de necesitarte mi Dios Qué manera de tenerse de tu amor Qué manera de necesitarte mi Dios Qué manera de defenderse de tu amor Por eso yo gritaré Con todo, todo, todo mi ser Te amo, mi Dios Yo te amo, Señor 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 Ven a mí, te amo, ven a casa, esto es todo. Este amor incomparable que tú me has dado, más profundo de mi ser ha cautivado. Amor, cuántas veces te fallé y no me dejaste, en cuerdas de amor a ti me acercaste. Amor, cuántas veces te fallé y no me dejaste, en cuerdas de amor a ti me acercaste. Cuando estuve en dolor, tú me miraste, cuando no podía más me levantaste. Qué manera de necesitarte, mi Dios, qué manera de tenerse de tu amor, qué manera de necesitarte, mi Dios, qué manera de tenerse de tu amor. Señor, por eso yo gritaré, con todo, 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 mi ser. Señor, te amo, mi Dios, yo te amo, Señor. Señor, te amo, mi Dios, yo te amo, Señor. Señor, Señor, pues no puedo vivir, Señor, mi Dios, yo te amo, Señor. No puedo vivir, Señor, sí me olvido, Sin ti yo no puedo vivir Te amo, mi Dios Yo te amo, Señor Sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir Ahora, hermano, levanta tus manos y abre tus brazos Porque vas a recibir el amor de Dios Vas a recibir el abrazo de Cristo Ese abrazo amoroso Ese abrazo lleno de ternura y compasión Que tanto tú necesitas Quiero dejarte ahora que tú y Jesús Cierra tus ojos y abrázalo Abrazo Amén 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 Amén